Oración poderosa para alejar demonios y espíritus malignos. Mi Señor, cuida de mí y de mi vida, y nunca me abandones. Líbrame de todos esos espíritus malignos que buscan perturbar mi paz y tranquilidad. Rechazo todo ese espíritu burlón, tramposo, mentiroso y malévolo. Con esta oración invoco a todos los ángeles y arcángeles para que intercedan por mí, y me ayuden a luchar contra estos espíritus que sólo buscan perturbarme. Pido en nombre de Dios Todopoderoso, Creador de los cielos, mares y tierras, que me proteja y me cubra con su manto. Le pido a San Miguel Arcángel que me dé su espada y su escudo para protegerme. Que me vea y me dé la fuerza para resistir las tentaciones y socavar todos los espíritus malignos que se esconden en mí día tras día. Pido ayuda a mi ángel de la guarda para que no me abandone y me ayude a luchar contra los males que me afligen, que sólo buscan perturbar. Ayudo a todas las fuerzas divinas a darme su apoyo en esta lucha. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Amén.